demonios tú sabes todas las cosas demonios tú sabes qué que estamos en la vida jesucristo estamos hay que cambiar también estamos realmente arrepentido y tú sabes muy bien también de qué de creaciones santo el señor es santo 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 y lo admite el pecado es santo y cuando lo ofendemos nos pecamos con él pecamos contra él de ellos todos pecamos lo ofendemos lo ofendemos que eres santo la santidad es la santidad es santo 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 lo ofendemos de hecho también esta mujer ha ofendido mucho ofende mucho al señor lo antepasado con los pecados de ella ha ofendido al señor y ustedes entran enseguida a ejecutarse a esa esa maldición por ese pecado ese es el trabajo de ustedes tienen a robar matar destruir pero el asunto fue el pecado el pecado la desobediencia del señor que ese es el problema y dios lo que buscan no es castigar lo que dios que la persona se arrepiente y vuelvan a él sólo que busca el señor lo que buscan a él es lo que busca el señor y a usted también lo usan esa área que son instrumentos digamos que son instrumentos para que ahora se vuelva a cristo vuelva a dios pero el problema fue el pecado las maldiciones los pactos la brujería que han hecho fue un pecado tú estás ahí por esa razón tú ves el demonio bien alto rango que está ahí tú ves el demonio alto rango que está ahí no si eres un demonio viejo familiar ahí debes tener muchos demonios en tu reino o qué demonio bien tú sabes que estamos en la integridad de jesucristo durante jesucristo tú sabes no así decirse eso hace la gran diferencia porque todo el sufrimiento que estamos se merecía el castigo se merecía de hecho estarán castigados estarán en su sufrir ya jesucristo se puso en el lugar de ella y el señor jesucristo fue golpeado fue afeteado humillaron le pegaron le dieron latigazos a jesús de nazaret todos lo hicieron en jesucristo y murió su sangre la derramó su sangre es santa que nunca pecó nunca él es santo pero se puso en el lugar de esta mujer y de la humanidad todo el peso y el castigo de esta mujer lo llevó jesucristo en la cruz del cabal de su cuerpo y pagó pagó totalmente la deuda de esta mujer nosotros lo saben bien tú lo sabes muy bien tú conoces bien la palabra de Dios así que esta mujer ya ha quedado esta mujer ya ha quedado tan desperdonada y libre de esas maldiciones y pecados el trabajo de usted en esta muerte se acabó tú lo sabes muy bien demonio lo sabes o no lo sabes tú lo sabes muy bien tú conoces bien la palabra de Dios así que recoge todas tus cosas el pacato de tus demonios el pacato no deje nada ya está todo lo mismo que tiene todo tu reino incluso tenemos Dios alrededor la ventura de Dios enseguida ¿está claro? fuera de ella en nombre de jesucristo no le centra más a esta mujer fuera de ella para siempre para siempre estamos en pertenencia al reino de Dios al reino de la luz al reino de un nuevo reino reino de Dios ya tú no puedes estar en un reino de la dios no puedes estar habita en un reino de la luz ya está esta jurisdicción tú te vas a tu reino de la oscuridad ese es tu reino no te vas a dar en nombre de Jesús más creer todos ok el nombre de Jesucristo todos todos incluido incluyan las brujerías todos también las brujerías son todos son todos un nombre de Jesucristo muchas brujerías hay muchas brujerías ok de hecho hicieron pastos hay no hicieron brujerías hay pero también se acabó todo también contigo es brujería también te vas a dar en nombre de Jesús también te vas a dar enseguida fuera de la brujería para siempre con todos con todos que Jesucristo hizo la obra completa una obra perfecta y completa no faltó nada hacer se acabó brujerías se acabó maldiciones se acabó pactos se acabó todo Jesús hizo una Jesucristo hizo una obra completa totalmente completa salgan todas estas mujeres en nombre de todos rabidos todos salgan los antepasados los pecados de ella los pactos sobre esta mujer la brujería ruinas fracasos todo soledad rechazo todos orgullos todos en nombre de Jesús mi señor todos todos en nombre de Jesús los pido ahí son todos yo sé que uno se quiere quedar ahí pero no se pueden quedar tú sabes que no se puede quedar solamente de ustedes depende de lo que le ha escrito en la palabra de Dios depende de lo que diga la palabra de Dios que es la máxima autoridad del universo del mundo entero todos estamos todos estamos subiendo la palabra de Dios porque es nuestro creador y él es santo todos en nombre de Jesús todos en nombre de Jesús mi señor estamos en la presencia del señor ahora estamos ante la presencia del señor del rey de reyes señores señores la orden de parte de él es que estamos en la guerra libre totalmente libre porque esta muerte está arrepentida de sus pecados y a todo renuncio a esta mujer así es así es es que todos en nombre de Jesús todos 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 rápido en nombre de Jesús rápido todo lo hay salgan todo esto más rápido también contigo también contigo es para todos Jesús Cristo hizo la obra completa totalmente completa es para todos salen de esta mujer en nombre de Jesús todos en nombre de Jesús mi señor todos en nombre de Jesús mi señor salen todos sus análogos todos se van de ella para siempre en nombre de Jesús rápido 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 si es lo que hago un tel libre ahora Jesús la libero totalmente 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 todos soledad tristeza son todos los reinos de ahí en nombre de Jesús todos los reinos de esta mujer la sangre de Jesucristo fue suficiente una sola vez por todo apagó totalmente 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 la santidad del señor totalmente libera a esta mujer en nombre de Jesús totalmente la santidad del señor libera a esta mujer en nombre de Jesús todos todos son todos son todos son todos en el nombre de Jesús de su corazón de su corazón salen todos de tristeza soledad rechazo amargura odio ira salen todos de esta mujer en nombre de Jesús todo su corazón queda limpio en el nombre de Jesús Cristo su mente su cabeza todos de su espalda toda su parte de su cuerpo sus manos sus brazos sus ojos orejas nariz todo su estómago todos sus partes íntimas todo hasta de sus uñas salen todos estamos aquí al libre Jesús en su lugar completa en su lugar completa todos rápido en el nombre de Jesús todo todos son arrancados de ahí en el nombre de Jesús todos rápido son desarraigados en el nombre de Jesús desarraigados rápido ahí salen su cuerpo su mente su cuerpo su alma salen de ahí nunca más vuelvan a entrar a esta mujer ni envían tampoco más demorio a esta mujer en el nombre de Jesús salen ruina económica maldiciones todo todo esta mujer todo 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 toda esta mujer todos enfermedad rechazo toda esta mujer que ha libre pura la brujería de las familiares que le puso a esta mujer dedicación en el pacto que le hicieron contra a esta mujer familiares todo quedó totalmente anulado todo Jesús hizo totalmente todo el pacto de sangre de Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario un pacto que de bendición que de liberación que es eterna y todopoderoso es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario la que vale sobre esta vida a esta mujer cree que todos los pactos que habían hecho contra esta mujer brujería chicería todos los pactos quedaron totalmente anulados ya no existen más ya no existen más en la vida de esta mujer así que nada que se queden ahí así que están todos ahí en nombre de Jesús son todos casados de esta mujer en el nombre de Jesús me queda libre ahora nada nada se queda en esta mujer solo la santidad y el poder de Dios hábitate en esta mujer todo nada más estamos a todo todo los traumas que estamos a tener en su vida todos esos traumas quedaron antes ya perdonados quitados familiares con amigos hermanos lo que sea todos esos traumas rechazo intentos de violación todo eso todo lo que hayan hecho todo todo quedó en el pasado estamos ya perdonados ha pido perdón esta mujer ha sido todo eso se acabó ya esta mujer es nueva criatura es todas las cosas viejas son pasadas son viejas cosas viejas todo quedó tirado del olvido ya todos todos estamos en el caso totalmente libre totalmente libre nada de espíritu inmundo espíritu malos en esta mujer nada ni depresión nada 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 entonces salen todos ahí en nombre de Jesús su espalda salen todos arrancados de su espalda de su hombro totalmente en el nombre de Jesús todos los brujerías que estaban que quedaron brujerías que quedaron familiares papá mamá que quedaron brujerías tíos lo que hayan puesto brujerías lo que hayan puesto se quedan totalmente anuladas todas quedaron totalmente anuladas todas de los tíos familiares todo quedaron anuladas todo en el nombre de Jesús todo todo quedaron anuladas todo todo de rechazo la matada embarazada rechazo con la mamá papá rechazo todo eso quedaron totalmente anuladas todos perdonados salen todos los demonios de esta mujer que entró en ese entonces son todos todos los hermanos alto rango se han quedado en su reino enseguida en el nombre de Jesús todos le temor el de miedo es niña oscuridad vio la oscuridad salen todos de esta mujer todos todos si esta mujer papá no quería que fuera niña o lo que sea todo eso rechazo todo eso quedaron totalmente anulados todo eso fue perdonado salen todos los demonios que están en ese entonces en el nombre de Jesús de todas las palabras de maldición que estamos le han enviado a la mamá papá en el trabajo lo que sea en la escuela que eres gordo flaco lo que sea todo eso todo eso quedaron totalmente perdonados todo 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 entonces maldición maldición de palabras maldición que están las hechas palabras de maldición todas grandemente quitadas porque Jesucristo llevó todo en la cruz del calvario Jesús no era completa porque Cristo estaba maldito que colgada de un madero Jesús hizo maldición toda la maldición sobre esta mujer toda la maldición que esta mujer se hayan caído todas todas las maldiciones fueron totalmente quitadas todas porque Jesús toda la llevó así que todas se van de todo maldición para de maldición se van tomar todo esta mujer todo salen todo en nombre de Jesús todo el demonio de obesidad de gordura también se va son todos se van en nombre de Jesús son todos porque todos quedaron un lado ya de insomnio todo el de la vista problema de la vista todo el de las manos todos son todos no se queda nada en esta mujer se van incluso enfermedades enseguida de esta mujer en nombre de Jesús todo todo dolor hipotirodismo son todos en esta mujer en nombre de Jesús todos estamos libres y sanas porque Jesús también llevó todas las enfermedades en la cuba del caballo todo también todo nada nada todo el dolor en las manos en su cuerpo son todos los huesos son todos del disco de la espalda del cuello lo que están que más puesto en nombre de Jesús arreglan esa parte y se vayan ahí en nombre de Jesucristo recojan todo y se vayan para en su lugar y se vayan para ahí en nombre de Jesús para eso Jesús se puso en la cruz del caballo todo ahí todos son todos son todos por la muerte de los padres familiares o hermanos lo que sea tío todos esos demonios de muerte que pasaron a esta mujer todos se ganaron a esta familia a esta mujer no le cae nada todos tienen que ser el nombre de Jesús Jesucristo son todos que se van ahí todos mencionados no mencionados se van todos en el nombre de Jesús de esta mujer son todos nada se cae en demonios de muerte en esta mujer y tampoco la maldición de parte de la madre la madre tiene enfermedades todos son una enfermedad que están en base de la madre de esta mujer también se van todo ahí en el nombre de Jesucristo esta mujer no es culpable de los pecados de nada Jesucristo lo llevó todo en la cruz del calvario no es culpable de los pecados de los madres de los padres nada así que están totalmente en el nombre de esta mujer ustedes saben bien la palabra de Dios ustedes saben bien la palabra de Dios sacan todo en el nombre de Jesús todos el de la ansiedad hasta que pánico son todos de inferioridad todos en el nombre de son todos o hay un nombre de todos ahí están mujeres el de nervio también se baja son todos que no deja que esta mujer aprenda a manejar carros que no practiquen para sacar la licencia son todos están esta mujer esta mujer está bajo bendición ya Jesucristo hizo una obra completa en la cruz del calvario Jesús hizo todo el de soledad todos son todos en el nombre de Jesús son todos están esta mujer toda incapacidad el de rebelión todos el de fornicación todos todos el de tristeza enojado todos a ver son sexual son todos son de esta hija de Dios esta mujer es nueva criatura ahora las cosas ya pasaron muchas cosas morir hizo otra en el pasado ya se quedó enterrado en la cruz ya se lo olvidó estamos en nueva criatura ahora así que no puede hacer nada en esta mujer nada ni de abuso sexual todos abuso sexual todo esta mujer perdonó también pide perdón al Señor todo se acabó así que todo tiene que ser ahí esta mujer para siempre en el nombre de Jesús todos tienen que ser ahí todos no se canten solo de un abuso sexual esta mujer nada ni relacionado ni temor rechazo rencor odio venganza nada nada se queda en esta mujer en el nombre de Jesús nada 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 esta mujer se perdonada está totalmente de ahí está totalmente de ahí nada nada ni pensamiento nada ni pensamiento nada 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 la hipnosis de buena hipnosis todos todos saben salienta mujer el nombre de Jesús no se queda nada en esta hija de Dios nada 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 el de ira, enojo todos, el de burla todos saben en esta mujer en nombre de Jesús nada se queda en esta hija de Dios nada se queda en esta hija de Dios nada nada estamos en otra presencia del Señor Padre mi Dios que esta mujer se queda donde es libre Señor totalmente libre mi rey totalmente libre Señor mi Dios que no se quede nada en esta mujer nada oculto Dios Señor nada oculto que se haya adoptado no tiene ningún derecho legal sobre esta mujer todo lo hago en tu nombre Jesús yo mando tu palabra a Dios porque tu es el que hace la obra Jesús todo el mundo se va en el nombre de Jesús esta mujer es la voluntad del Padre no se queda nada escondido ahí nada es la voluntad del Padre nada se queda escondido ahí en esta mujer en el nombre de Jesús Jesucristo mi Señor hizo la obra completa en la cruz del caballo pagó totalmente la deuda el acta que estaba en contra de esta mujer fue clava en la cruz del caballo nada nada el demonio de ira, rabia, enojo, todo el de criticón el de juzgar todo el de flojera salen toda esta mujer en el nombre de Jesús de pereza todo salen de esta mujer el demonio es el sentimiento de fealdad el de poco interesante también te va a dar el nombre de Jesús todo el rechazo te va a dar esta mujer para siempre todo el demonio que está por la película de acción de comedia, de intriga, de suspenso de terror y si esa visión de erotismo, novela todas esas películas o novelas demonios que apartaba de Dios también salen en nombre de Jesús esta mujer perdió perdón pidió perdón pidió por ese pecado así que salen para siempre en nombre de Jesús incluidos demonios de música de música hip hop de rap de pop de rock and roll de toda esa clase de rock lo que sea salen todos hoy tenemos nuestra mujer en nombre de Jesucristo estamos quedando libre ahora en el nombre de Jesús esta mujer es nueva criatura nueva criatura estamos nueva criatura en el nombre de Jesucristo eres libre eres libre en el nombre de Jesucristo mujer eres libre totalmente libre bienvenida bienvenida a una vida amén wow 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 de la gracia a Jesús que está viendo gracias 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 amén hermana wow 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 amén madre de la Tora vida nueva vida nueva de cero no te encuentras sin palabras feliz como que sentía un peso en mi espalda que llevaba como que me hacía caer cansada el ánimo el ánimo ahora a usted desfeliz amén 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 gracias 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 de verdad no sea el gozo que el mundo no puede dar el gozo que el mundo no puede dar gozo de Dios no hay palabra no hay palabra de verdad no no hay es algo que aquí aquí se siente aquí solamente que solamente te ven a las de reír y no sé como gracias me siento victoriosa en el nombre del Señor amén eso lo le pedí al Señor que me diera la victoria me dio siendo yo tan pecadora me respondió bueno siempre me respondió nunca me dejaba sola siempre estaba conmigo y eso no sé como gracias 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 mi madre también a usted porque Dios lo gustó una gran bendición en cada en cada persona que lo conocemos porque llegó a nuestra vida para liberarnos entre por medio de Dios ¿no? gracias de verdad estoy muy feliz estoy muy feliz de verdad cuando empecé tenía aquí algo aquí un dolor como que no sé me doy y cuando los hermanos se pasaban a ir sentí como como que chao también un dolor aquí en la cabeza como le dije Dios me sanó ahora tenía problema a la columna de secar digamos al disco y por eso me causaba mucho dolor en el cuello y la cabeza y le digo que ahora estoy suavecita estoy nueva la nueva de la nueva gracias de los niños de los hermanos todos 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 gracias señor por tu misericordia por tu bondad siempre todo 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 estoy muy 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 feliz muy feliz de verdad gracias a Dios se acabó todo hermana ahora es lo que yo quería y como hemos dicho vida nueva y empezar como se debe y bueno gracias a Dios ya esta falla los errores nunca más ya nunca nunca más nunca más se murió la cosa se murió ahora la nueva cosa así es así que realmente así es realmente así es sí murió ahora ahora es una captura está bien a ti no hay ninguna condenación ya nunca más que no hay ninguna a ti no hay una que no hay una